Hola, ¿qué tal a todos? Soy Miguel Mendoza. Este es el programa de deportes que les presento a través de Darío Medios y Radio Darío todos los lunes, los miércoles y los viernes. Con todo el material de deporte, principalmente con lo que está pasando con los jugadores y estrellas del deporte nicaragüense. Voy a empezar precisamente con la Liga Profesional de Béisbol, que estará empezando en el mes de noviembre. Recibieron la buena noticia que hay siete peloteros de ligas menores que ya recibieron permiso para jugar con distintos conjuntos de la profesional. Pero el demás brillo es Ismael Munguía, un prospecto de la categoría AA de la Organización de los Gigantes de San Francisco, que recibió el visto bueno para jugar con el conjunto Tigres de Chinandega. Por lo tanto, un buen jardinero y un gran bateador. Existía la posibilidad de que a Munguía lo contrataran desde República Dominicana, pero al parecer el permiso es para Nicaragua. O no cuajó, o no era verdad, o no quiso el muchacho. Pero lo cierto es que va para Chinandega, que ha sido el equipo que lo dio a conocer en la pelota nicaragüense. Vámonos con las grandes ligas. Tenemos el dilema que si al ribense Erasmo Ramírez, los de Tampa Bay lo incluirán en el roster de post-temporada. El equipo ya está clasificado, está seguro. El que no está es Erasmo Ramírez, que tiene una discreta efectividad de 6.12. La peor entre los diez relevistas que tiene el conjunto de Tampa. Por lo tanto, es bien difícil que en estos momentos sea seleccionado. Son 28 peloteros los que anda a Tampa. El roster se disminuye a 26 para post-temporada, por lo menos. Por lo tanto, ahí está el dilema. De los 14 relevos que tiene desde su llegada a Tampa, en nueve juegos le han hecho carreras. Y esto habla que no ha sido un trabajo sólido el que ha tenido, pero tiene una ventaja con algunos pitchers. Es el doble rol que puede funcionar como pitcher abridor y como pitcher de relevo. Aunque sus cifras no son nada halagadoras para hacer grandes planes con Erasmo Ramírez en post-temporada con el equipo de Tampa. Por supuesto que queremos que lo seleccionen y poderlo ver en esa plataforma de octubre con los mejores equipos que han llegado hasta la ronda final. El prospecto pinolero Carlos Rodríguez fue premiado ayer en el estadio de los cerveceros de Milwaukee. Por segundo año consecutivo recibe una distinción como el pitcher del año en ligas menores. Estuvo con varios de los mejores prospectos que tienen los cerveceros y se tomó fotos con el manager. Hay indicios de que el próximo año ya podría estar en grandes ligas. Descartado este año. Ha finalizado en la categoría triple A el próximo año en el sprint training y desde allí a llamar la atención. Hay algunos expertos que consideran que hay que hacerle algunas mejoras. El pitcher que anda rondando las 91 y 92 millas por hora, disminuyendo un poquito al final de su temporada en ligas menores porque en el clásico mundial llegó a lanzar hasta 94 millas. Por lo tanto, seguramente el cansancio que a estas alturas tiene después del trajín que le ha tocado en ligas menores, eso ha disminuido un poco su velocidad. Pero estamos pensando que él se va a convertir el próximo año en pitcher de las grandes ligas y eso le dará otra etiqueta. Por supuesto, el seguimiento que ya le estamos haciendo con Rodríguez se va a incrementar cuando ya sea pitcher en las mayores con los cerveceros de Milwaukee. Está jugando el conjunto del Real Estelí contra el Zapriza en los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Fútbol. El Zapriza fue primero de su grupo, el Estelí fue segundo de su grupo, pero hay una noticia adicional y es la remodelación del Estadio Independencia de Estelí. Ahí en su casa, el Estelí tiene 10 años de no perder. Vamos a ver si continúa esa buena racha. Pero la remodelación es de película. Se están presentando sillas especiales, ahí donde se sientan los jugadores y el entrenador, que son muy especiales, muy costosas, muy vistosas, las sillas que ahora tienen los banquillos del estadio de Estelí. También se está inaugurando una sala de conferencia que tiene capacidad para 68 periodistas deportivos bien sentaditos para cubrir las conferencias de prensa, tanto de los entrenadores como de los jugadores. Y también se está inaugurando el sector este de gradas. Dicen que ahora tiene 1200 más su capacidad el estadio de Estelí. Por supuesto, hay dinero. El dueño Fidel Moreno del Estelí, del estadio, por lo tanto, es el mejor estadio de Nicaragua, sin duda, con las mejores condiciones que hay en estos momentos y lo están luciendo en el partido con el Zapriza. En el fútbol internacional, esta tarde, el conjunto del Real Madrid venció dos goles a cero al conjunto de Las Palmas en la jornada siete de la Liga Española. Pero la noticia más extraña es que el Girona es el líder de la Liga Española en estos momentos con 19 puntos después de conseguir un total de seis victorias consecutivas en las primeras jornadas. Es la racha más grande. Nunca habían conseguido seis victorias corridas allá en España. El Girona, después de ganarle en su último partido al Villarreal y suman 19 puntos. Por lo tanto, están en estos momentos con el sueño de arrebatarle el liderato. Creemos que, pues, por supuesto, está empezando la temporada. Está mucho atrecho por recorrer todavía y finalmente se van a imponer los grandes, el Real Madrid como el Barcelona. Pero el conjunto del Girona aprovechó uno. El último partido del conjunto del Barcelona que terminó en un empate y la derrota del Madrid ante el Atlético que fue el pasado fin de semana para montarse en el primer lugar. En el béisbol de Grandes Ligas lo extraño es que en post temporada no estarán ni los Yankees en el Nueva York, ni los Medias Rojas de Boston y tampoco los Cardenales de San Luis. Tres de los equipos más dominantes en la historia de las Grandes Ligas no estarán por primera vez en 25 años. No teníamos a ninguno de estos tres. Por lo tanto, estarán viendo de largo los toros en esta post temporada porque sus equipos quedaron fuera de combate. Mientras que los Orioles de Baltimore están lamentando la muerte de Brock Robinson, el extraordinario tercera base que jugó muchísimo tiempo con ellos a la edad de 86 años. Falleció Brock, el hombre que consiguió estar en 18 Juegos de Estrellas, que ganó 16 guantes de oro de manera consecutiva. Recibió un premio de más valioso en la liga americana. También conquistó o bateó 268 cuadrangulares en su historial. Un hombre que es una figura recordada en los Orioles de Baltimore. Miembro del Salón de la Fama falleció el gran Brock Robinson, el hombre de aspiradora que le decían ahí en la tercera base porque no dejaba pasar nada. Y en el boxeo, este fin de semana, la pelea de Las Vegas entre Saúl el Canelo Álvarez contra Guillermo Charlo. La pelea sin duda fue favorable para el Canelo. No hay forma de que uno vea con complicaciones al mexicano para este combate ante Charlo, que está subiendo dos categorías. Y haga lo que haga el Canelo. Aunque lo resuelva de manera rápida y sea espectacular, no hay forma que le arrebate a los dos más grandes del boxeo en estos momentos las dos primeras posiciones del mejor libra por libra, como son Terren Crawford y Naoya Inoel. No hay manera. Estos dos boxeadores son espectaculares y seguramente se van a quedar con ese lugar, con todo y lo que puede hacer el Canelo ante Guillermo Charlo de este fin de semana cuando esté discutiendo su siguiente combate. Así culmino las noticias deportivas. Por mi parte, mil gracias. Comenten, denle like a este video si les gustó y por supuesto suscríbanse al canal de Radio Darío y Darío Medios que aquí tenemos mucho material para ustedes. Mil gracias.